Hablemos de los muchos beneficios que te va a aportar el vinagre de manzana, cómo tomarlo, beneficios, todo para que consigas mejores resultados en menopausia. Bienvenidas estupendas, soy Marcos Ferreiro, experto en obesidad en menopausia y creador de la metodología Mujer Estupenda para que consigas tu peso ideal y lo mantengas para siempre en menopausia. Recordarte, antes de nada, que la semana que viene abrimos plazas a la comunidad estupenda y para estar informada tienes que estar en el grupo VIP. Te voy a dejar debajo del vídeo el enlace para que te unas al grupo VIP y la semana que viene no te pierdas esta gran oportunidad. Bueno, vamos a hablar del vinagre de manzana, cómo te puede ayudar, sin duda una súper joya. Voy a contártelo todo analizando los últimos estudios que tenemos sobre el vinagre de manzana. Bueno, generalmente nos encontramos a las estupendas cuando miramos los análisis médicos y también los porcentajes de grasa muy altitas en niveles de grasa. Grasa visceral por en torno a 8, 10, 12, grasa subcutánea también muy elevada, grasa corporal. Los estudios están demostrando que el vinagre de manzana nos ayuda a reducir todos estos tipos de grasa. La grasa visceral que está alrededor de los órganos, la grasa subcutánea que está debajo de la piel, la grasa corporal, así que va a ser muy positivo para esta reducción de grasa. ¿Por qué? ¿Por qué ayuda tanto a reducir la grasa? Bueno, los estudios están demostrando que el vinagre de manzana ayuda a inhibir los genes lipogénicos, que son genes que cuando se activan aumentan la producción de grasa en el cuerpo. Así que va a ser muy positivo en la expresión de estos genes que favorecen la acumulación de grasa. Por otro lado, cuando miramos los análisis médicos de las estupendas, también podemos encontrar generalmente que hay un problema de insulina, un problema de glucosa. Muchas estupendas, casi todas están en resistencia a la insulina, en prediabetes o en diabetes tipo 2. Los estudios demuestran que gracias al principal compuesto activo que tiene el vinagre de manzana, que es el ácido acético, demuestran los estudios que el vinagre de manzana nos ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. Quiere decir esto que tu insulina va a funcionar mucho mejor para sus funciones principales. Esto nos va a ayudar a mejorar la resistencia a la insulina, nos va a ayudar a mejorar también los niveles de glucosa, así que va a ser muy positivo mejorar la sensibilidad a la insulina. Por otro lado, un problema que nos encontramos también en muchas estupendas es un estómago muy alcalino. Recuerda que el pH del estómago tiene que estar muy muy ácido para una buena digestión de proteínas, para una buena absorción de minerales, también para eliminar patógenos. Generalmente encontramos a muchas estupendas con el estómago muy muy alcalino. Tomar vinagre de manzana te va a ayudar a que tu estómago esté muy muy ácido, que aumente la producción de ácido clorhídrico y ello te ayude a digerir mejor las proteínas, los alimentos. Recuerda que en el estómago pues comienza toda esta digestión, así que va a ser muy importante, te va a ayudar mucho para mejorar la digestión. También tomar vinagre de manzana para que tu estómago esté muy muy ácido. Así que son muchos los beneficios. ¿Qué más? Bueno, ¿cómo cómo tomarlo? ¿Cómo tomar el vinagre de manzana? Bueno, recomendaríamos tomar al día de una a dos cucharadas grandes. Si vas a empezar empieza con una cucharada grande y con el paso de las semanas puedes pasar a dos cucharadas. Podrías tomarlo especialmente por la mañana en ayunas. También se puede tomar por la noche. Lo que pasa que esto puede interrumpir tu sueño si tomas mucho líquido. Generalmente recomiendo tomarlo más a la mañana cuando te levantas para que no lo tomes cerca de acostarte y eso interrumpa el sueño. Entonces es muy sencillo. Tienes que preparar 300 mililitros de agua. Siempre que puedas recuerda el agua filtrada. Esto va a prevenir pues muchos compuestos que también pueden afectar al intestino. Siempre que puedas filtra tu agua con un dispositivo para filtrar el agua del grifo. 300 mililitros de agua filtrada. Para empezar una cucharada de vinagre de manzana que sea de calidad. Y después también le podrías añadir medio limón para conseguir fitonutrientes y vitamina C. Recuerda siempre el limón. Siempre que puedas mejor la fruta. Algunas estupendas optan por limón embotellado pero este limón generalmente suele estar muy pasteurizado y no te va a aportar casi nutrientes. Así que 300 mililitros de agua filtrada. Empiezas con tu cucharadita de vinagre de manzana. Cucharada grande, no pequeñita, grande. Y después medio limón para conseguir todos estos beneficios que te ayuden pues a mejorar también según los estudios el colesterol y los triglicéridos. Así que también nos va a ayudar con el síndrome metabólico y también gracias a su mejora en la sensibilidad a la insulina nos va a ayudar también pues con el hígado graso. Otra condición muy habitual en las estupendas. Así que ya ves te va a ayudar de muchas maneras con la grasa, con síndrome metabólico, mejorando tu insulina, mejorando tu digestión y aportándote pues muchos beneficios. Así que muy recomendable para las estupendas. Cuando lo vayas a tomar, si quieres proteger más tus dientes, tu esmalte dental, tómalo con pajita para no dañar el esmalte dental. Y cuando no se debería de tomar el vinagre de manzana, no se recomendaría para estupendas que tengan úlcera o gastritis. Habitualmente también es muy habitual en la gastritis, en menopausia, ese estómago inflamado. Se recomendaría primero sanar esa inflamación. Todo el método Mujer Estupenda te va a ayudar mucho a sanar la inflamación en todo tu cuerpo, también en el estómago. Y una vez que hayas sanado esa inflamación, ya puedes introducir poco a poco el vinagre de manzana. Así que con gastritis o con úlcera, mejor no tomarlo. Así que ya ves, una auténtica joyita. Coméntame en la zona de comentarios si estás tomando vinagre de manzana. ¿Cómo te gusta tomarlo? Comparte debajo en la zona de comentarios. Recuerda, la semana que viene abrimos plazas a la comunidad estupenda para que consigas tu peso ideal en menopausia y lo mantengas para siempre. Una gran comunidad para que estés apoyada, arropada y esta vez si lo consigas. Quiero estar más cerca tuyo, así que únete al grupo VIP, enlace debajo del vídeo para estar al tanto de todo. ¿Vinagre de manzana? Si no, cuéntamelo. Si te gusta el vídeo, apóyalo con un me gusta, compártelo. Nos vemos mañana, cuídate mucho, un beso, un abrazo.